¡Suscríbete! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete! ¡icanos! ¡No lo hice! ¡Necesito! ¡Seguimos bailando, seguimos guasando, seguimos rompiendo! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la palmitas! ¡Arriba la mujer! Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado. Para el otro, para un lado, para el otro Los varones, los varones Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Barones, abajo, barones, abajo Sa, sa, sa Perrea, perrea, perrea Papi, perrea, perrea Perrea, perrea Y toma chacolón Toma chacolón, toma chacolón Toma chacolón, toma chacolón Si, 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 si Vete malo, vete malo Y no haré corazón Como el tránsito para amar Que suficada Con la penalidad que me da Así que dale, dale nomás Que una mañana no te verás Eso te digo por ser Conmigo, dale conmigo Ahora no va Se me hagan el tránsito para amar Que es que tienes Que es que tienes Conmigo, dale conmigo Que me miran, que me miran Que me miran, que me miran Y te hago amor Cierra tus ojos, cierra lo más 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 Cierra los ojos, cierra lo más Cierra lo más 25 llamones Tiene una rama Cierra los ojos, cierra lo más 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 Por en ingrata no seas así, una mañana no me hace ver Por en ingrata no seas así, una mañana no me hace ver Y tú si tú lo amaneces, yo no me enroba Ya amanece el cincuenta y por la mañana Y tú no me hicieron a mujeres, a ver mujeres que se hicieron arriba Tú no me hicieron a tomar, tú no me temo ya Una valla microverde de hoy voy a hablar Ay, la una, a mis dos, a mis tres De la mañana, de la mañana, de la mañana Que se me abierta las patas, una cosa a la cocina Que es la copa de tu hermana, de la mañana Que se me abierta las patas, una cosa a la cocina Que es la copa de tu hermana, de la mañana Pero querés saber, a ver, tintera, gotita La última batida, la bota cintura, la bota cintura